Billeta Ciudad histórica, cultural, portuaria e industrial Billeta Fue fundada el 5 de marzo de 1714 Por el maestro de campo Don Juan Gregorio Bazán de Pedraza Billeta Es el distrito más extenso del departamento central 955 kilómetros cuadrados de superficie Y 70 kilómetros de extensión sobre el río Paraguay Situada a 35 kilómetros de la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay Con más de 45 mil habitantes Billeta Ciudad histórica, cultural, portuaria e industrial Histórica Cuenta con lugares históricos De la campaña del Piquicirí Fue escenario de batallas memorables Como Batalla de Abadí y Lomas Valentinas De la Guerra de la Triple Alianza Brasil, Argentina y Uruguay 1865-1870 Existen varias construcciones antiguas Entre ellas La Iglesia Virgen del Rosario Que fue hospital de sangre durante la Guerra Guazú O Guerra Grande Cultural Por los numerosos ilustres billetanos Que fueron muy destacados y laureados A nivel local, nacional e internacional Algunos de ellos son Rubén Barreiro Zaguier Poeta Escritor Abogado Licenciado en Letras de la Universidad Nacional de Asunción Doctor de Estado en Literatura y Ciencias Humanas Maestro de Arte Presentó el proyecto de ley Para que la lengua guaraní Sea idioma nacional Fue embajador de Paraguay en Francia Modesto Delgado Rodas Artista plástico Estudió en Europa Italia y Francia Principalmente en Italia Se lo considera El mayor pintor de figuras Entre 1900 a 1950 Máxima Lugo Castillo Actriz Cantante Bairarina Recitadora Defensora Y cultivadora Del arte guaraní Organizó Y fundó La revista Folclórica Femenina Con su gran talento Y alma De artista Se convirtió En la reina De las veladas En su homenaje Póstumo El Teatro Municipal De Villeta Lleva su nombre Víctor Montórfano Escritor Poeta También fue Un valiente Excombatiente De la Guerra Del Chaco Una de sus obras Más resaltantes Escribió la canción De Tanguazapucay Para muchos Canción que debería ser Nada más Y nada menos Que el himno nacional Del Paraguay Estos fueron Algunos de los célebres De Villeta Y actualmente Numerosos Villetanos Son destacados En diversas áreas Y rubros Honrando a la educación La cultura El deporte Y el arte En nuestro país Portuaria Privilegiada ubicación Y con recurso natural El río Paraguay Están instaladas Cada vez más Industrias Entre ellas Varios puertos Ya que posee Las condiciones propicias Para incentivar La inversión De grandes empresas Industrial Operan actualmente En Villeta Más de 80 Industrias Pequeñas Medianas Y grandes Con cifras Muy alentadoras En cuanto A inversiones Realizadas Lo cual Respalda A seguir creciendo Generando fuente De trabajo E ingreso monetario A los billetanos Y de otras Localidades Forjando Que Villeta Sea eje Y motor Económico De la nación Paraguaya Buenas Para Y De la nación De la nación X De la nación De la nación De la nación De la nación Varios peuvent De la nación De la nación S Agua De la nación miniature De la nación Gracias por ver el video.